Entró, entró a Estados Unidos por donde yo entré, ahora sí como dicen ¿Cómo? Vamos por Arizona, mijo Por la puerta grande Y arriba, Félix Arizona Ahí va, mijo, mejor de cariño Ahí va Ahí es mejor Ahí se le sigue a su risa ¡Adiós, hombre, copé! 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 ¡Oye! Mirá y viví tus ojos, tu boca y mi sabor animal. Dejé quererme. ¡Ahí está mal vieja mula! Nadie de otro. Nadie me salió tan rico. Así es novio. ¿Y dice pasaje? Que así suena la alteración, ¡oh!